Buenos días. En primer lugar me gustaría daros la bienvenida. A muchos y a muchas ya pudimos echar anoche un rato agradable, breve, por lo menos yo, no sé cómo terminaríais, pero me gustaría daros la bienvenida sincera a Extremadura. Miréis, muchos anoche nos preguntabais por qué aquí, por qué nosotros, por qué habíamos decidido apostar por esto. Sé que muchos venís de muy lejos, sé que muchos venís de otros países y que probablemente no teníais una concepción real de lo que es esta tierra, una de las 17 autonomías del Estado. Extremadura es migraciones. Durante los 60 y los 70, la mitad de la población de esta región se vio obligada a migrar. Las migraciones forman, por lo tanto, parte de nuestra identidad, forman parte del ADN de los extremeños y de las extremeñas. Os puedo asegurar que cuando converséis estos días que vais a poder disfrutar de la ciudad y de la región, a cualquiera de los extremeños o las extremeñas que le preguntéis, todos y cada uno de ellos al menos han tenido un familiar que se vio obligado a migrar. Y eso forma parte de cómo somos. Y eso forma parte de lo que somos. Por otro lado, Extremadura es una región con una clara influencia fronteriza. Durante los 40 años democráticos hemos trabajado de manera fuerte, de manera seria, para ir diluyendo esa frontera que durante muchas décadas, durante muchos siglos, nos separó de nuestros vecinos del pueblo de Portugal. Tenemos una sanidad que cubre a ambos lados de la frontera, una sanidad pública y universal. Tenemos programas educativos que atienden a ambos lados de la frontera, educación pública y universal. Tenemos programas culturales, programas agrónomos, programas sociales, que atienden a ambos lados de la frontera. Durante 40 años hemos intentado ir diluyendo ese ejercicio fronterizo. Y eso es lo que somos. Frontera y migraciones. Eso es Extremadura. Yo quería empezar recordando algo que me parece muy importante. Mejor recordando algo recordando a alguien. Creo, y es nuestra obligación como gobierno de la Junta de Extremadura, recordar hoy a Domenico Lucano, alcalde de Rieche, del sur de Italia, que ha sido encarcelado hace unos días por cumplir con la legalidad internacional. Nuestro cariño en nombre de la Junta de Extremadura, nuestro cariño en nombre del pueblo de Extremadura, nuestro afecto y nuestra solidaridad. Él solo hacía lo que el Estado italiano debe hacer. Y otro de los motivos por los que queríamos celebrar este congreso aquí es por esto. Estamos viendo con mucha atención, con mucha alerta, cómo desde los últimos años, en nuestro continente, en la Unión Europea, se están alzando con mucha fuerza determinados grupos políticos de ultraderecha, grupos políticos y partidos que ya no tienen el pudor de ocultar su posición fascista y están llegando a determinados gobiernos de nuestro continente. Lo vemos con preocupación. Es verdad que después de esta crisis, como siempre, quien ha salido peor han sido las clases medias y las clases pobres han sido todavía más empobrecidas. Manipular, ejercer el miedo, influir con miedo, con terror, para ser capaz de recabar un puñado de votos en la gente que ha sido más afectada por la crisis, para nosotros es algo que dista mucho de los valores democráticos con los que nos sentimos representados. Pero es Italia con Salvini, pero es Hungría con Orbán, pero es Brasil en las próximas elecciones de los próximos días con Bolsonaro. Pero no hemos visto en los países nórdicos, Suecia y Finlandia, el ascenso de las fuerzas de extrema derecha, pero hemos visto cómo se recupera una fuerza fascista, neofascista en la Alemania, pero hemos visto, y esto sí que es preocupante, cómo la derecha tradicional y clásica de nuestro país no tiene ningún tipo de pudor por escorarse a la extrema derecha para de nuevo recabar un puñado de votos. Y para eso hacemos esto. Y para eso queremos aliarnos con vosotras y con vosotros, los periodistas, los comunicadores, los expertos en la materia. Es necesario, y lo llevábamos hablando más de un año con Lula y con la Fundación Por Causa, establecer una narrativa diferente, una nueva narrativa que explique el hecho migratorio, que forma parte de la identidad de Extremadura, pero que es un hecho histórico de la humanidad. Siempre ha habido migrantes, siempre va a haber migrantes. Y cómo somos capaces de contarlo desde un punto de vista favorable es extremamente importante para ver cómo somos capaces de poner una barrera contra estos elementos fascistas que de nuevo vuelven a ocupar muchos espacios de la Unión Europea. Pensábamos que estábamos vacunados, pero veréis, algunos que somos un poco más jóvenes, que no hemos vivido esa etapa, tenemos muy claro cómo termina esa película. Primero serán los migrantes, luego serán las mujeres a las que devolverán a las cocinas, luego será el colectivo LGTB, luego serán los rojos. Y entonces ya no habrá manera de pararlo. Por eso queremos que nos aliemos. Por eso queremos seguir construyendo una cooperación desde la Junta de Extremadura con la fuerza de todo un ámbito estratégico que trabaja la movilidad humana. En origen para generar desarrollo y conseguir, o por lo menos intentar, que las migraciones sean una opción y no una obligatoriedad. Para garantizar corredores humanitarios, para esa gente que solo tiene dos opciones en la vida, una maleta o un ataúd. Hemos generado el primer observatorio internacional sobre migraciones forzadas, fronteras, asilo y refugio, para ser capaz de generar teoría que habilite y capacite todavía mucho más a nuestras organizaciones, a los movimientos sociales de Extremadura, para que aumenten la calidad de sus intervenciones. Tenemos aquí a la Directora General de Políticas Sociales. Hemos creado en Extremadura el primer centro de atención, de emergencia y derivación para personas migrantes, para ser capaces en un ejercicio de solidaridad interterritorial, de colaborar con Andalucía y ser capaces de atender como realmente se merecen y como realmente la legalidad internacional necesita a todas esas personas que están llegando a la costa sur de nuestro Estado. Intentando, como planteaba, hacer ese ejercicio de solidaridad interterritorial. Me consta el esfuerzo de la Junta de Extremadura en la voluntad de atender a menores no acompañados. Sé que es un esfuerzo y vuelvo a repetir porque forma parte de nuestra identidad. Y veréis, hablaba de identidades, pero termino hablando de ideologías. Este Gobierno llegó a la Junta de Extremadura con dos objetivos claros. Uno, las personas en el centro. Dos, repartir igualdad de oportunidades y repartir riqueza. Para eso, esta región es la tercera región de todo el Estado en esfuerzo en materia de cooperación internacional para el desarrollo por habitante. Tenemos las herramientas, tenemos las capacidades. Os doy la bienvenida, pero sobre todo os insto a que nos aliemos porque el desafío migratorio es complejo, pero estoy seguro que entre todas las capacidades seremos capaces de contarlo de una manera favorable y poder seguir viéndonos, Lula, en años futuros. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, hola. La mayoría de vosotros ya me conocéis y conocéis el trabajo de la Fundación Por Causa donde intentamos combinar investigación social y periodismo y algún otro tipo de narrativas. Voy a ser muy breve. Este no es un congreso de migraciones. Es un congreso de periodismo sobre migraciones. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque las historias con las que nosotros trabajamos tienen cabida en los soportes con los que trabajamos, pero aquí hemos venido a hablar de nosotros, de nuestro libro, de los problemas con los que todos los que estáis aquí os enfrentáis, ya sea para producir las noticias como para publicar dichas noticias en los casos de los directores y los editores. Para intentar mejorar nuestras capacidades con fuentes y con trabajo con los protagonistas de las historias. Y por eso muchos de los participantes nos habéis preguntado si tenéis que preparar presentaciones o cosas del tipo y a todos os hemos dicho que no. Porque esto no es venir a soltar un rollo. Lleváis dentro lo necesario para que este congreso sea un éxito. Y va de eso. Va de que intentemos generar un debate rico que nos ayude a ir un poquito más allá. Por eso hay una mesa específica que trata de redes de periodistas. Las mesas están compuestas de una forma determinada, las tenéis en el programa, pero también os advierto, y los que me conocen saben que no miento, que yo tendré el micrófono en la mano para invitar a gente a que suba y participe en las mesas. Como os expliqué en el email que recibisteis, creo que todos podríamos estar prácticamente en todas las mesas. Porque somos todos periodistas y todos trabajamos sobre temas migratorios o hemos tenido relación con ellos. Entonces, va a ser un congreso poco convencional. Espero que sea un congreso líquido, que es una palabra que se lleva mucho, donde subamos y bajamos y participemos. No sé cómo explicaros que ayer estábamos los primeros que habíamos llegado y la sensación que teníamos es de estar viviendo una cosa que llevamos esperando mucho tiempo. Me decía Eileen Truax, que lleva 15 años cubriendo migraciones, que ella estaba harta de ir a un congreso de periodismo y tener que estar ahí mirando el del New York Times, el de no sé qué, y todo el mundo mira, la de migraciones. O ir a un congreso de migraciones y que estén todos los técnicos hablando de migraciones y digan, buf, la periodista. Pues este es el espacio para todos los que os habéis sentido así alguna vez. Y creo que va a ser una experiencia fantástica y, como dice Ángel, espero que repitamos forever and ever y que esta noche, cuando haya acabado la primera parte de la jornada, estemos muy satisfechos y llenos de ideas y llenos de ganas de seguir trabajando en algo que es difícil, que tiene una influencia enorme en la vida de muchísimas personas y que yo creo que todos los que hacemos este trabajo sabemos que normalitos, normalitos, y nosotros del montón no somos, porque si no, seguramente no estaríamos aquí. Así que, bienvenidos también y a tope. Doy la palabra al alcalde de la ciudad porque, de verdad, no os podéis imaginar si a Ángel ya le habéis oído hablar y entendéis perfectamente por qué hacemos este congreso en Extremadura, cuando el alcalde intervenga entenderéis también por qué hacerlo en Mérida. O sea, ha sido todo súper fácil. Es impresionante. O sea, que eternamente agradecida y ¿qué más voy a decir? Ya está. Buenos días a todas y a todos y, en primer lugar, gracias, presidenta de la Fundación y gracias, director general de la ESI, director general de Políticas Sociales y a todos y todos los que os encontráis aquí. Es un orgullo que hayáis decidido hacer en el primer congreso sobre periodismo de migraciones aquí en la ciudad. Y lo es porque nosotros, desde el principio de la legislatura, para aquellos que no lo sepan, nos propusimos que Mérida fuera una ciudad de los valores. Mérida ya era una ciudad, históricamente, donde el mestizaje de sus moradores, romanos, visigodos, árabes, cristianos, judíos, nos convirtieron históricamente en un crisol de culturas de gran magnitud. Los que no sois de aquí vais a poder observar, si tenéis algún momento de ocio, desde luego, monumentos arqueológicos que hacen de la ciudad de Mérida la pequeña Roma, ¿no? De hecho, seguramente después de Roma fue la capital más importante del imperio, una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1993, su conjunto histórico, artístico y arqueológico, y que además ha permitido incorporarse con éxito en el mundo del turismo con numerosas actividades como su Festival Internacional de Teatro Clásico. Pero bueno, esto es una pequeña introducción de lo que me toca como alcalde, que es vender la ciudad. Ya me han dicho que os han llevado a sitios buenos de ocio. Supongo que ya habrá otro momento que está bien elegido el sitio, ¿eh? Yo he enterado que está bien elegido. Pero yo creo que hoy de lo que estamos aquí es para hablar un tema importantísimo, que es el aumento de las migraciones, de los desplazamientos, de los provocados no solo por los conflictos bélicos, sino también por las persecuciones políticas, sociales, por las situaciones de degradación, que ha dado además ahora mismo una importancia muy relevante a los discursos. Los discursos juegan una parte fundamental dentro de nuestra sociedad. Y digo esto de los discursos porque ya ha dicho el director general que en los últimos tiempos hay un discurso xenófobo que no se corresponde con la realidad. Haría un paralelismo de la curiosidad de que los que crearon la crisis son los que crean el discurso. Los que crearon los pobres son los que crean el discurso de odio al pobre independientemente de donde venga. Y además, coincidiendo con la situación económica de muchos países, ese discurso xenófobo encuentra un acomodo que tenemos que combatir. Y la manera más fácil de combatirlo no solamente es poniendo a gestores en la Administración pública que den la cara y que defiendan los derechos humanos, sino también a los periodistas. Sois fundamentales. Sois quizá la pieza más importante en esto. Estamos viendo en los días recientes la falta de respeto del presidente de la Primera Potencia del Mundo a comunicadores poniendo en duda la profesionalidad de los mismos. Y eso que pasa en Estados Unidos pasa en España también con aquellos que tratan los temas de una manera objetiva y concretamente este de las migraciones. Aquí en Mérida nos propusimos nada más entrar a gobernar, ya va a acabar la legislatura, yo llevo tres años, hacer de Mérida una ciudad de los valores. Y yo creo que lo hemos conseguido. Y lo hemos conseguido también gracias a la ECIS y gracias a un Gobierno de la Junta de Extremadura, a una Dirección General de Políticas Sociales que tiene claro que lo fundamental son los derechos humanos por encima de cualquier otra cosa. Lo fundamental son las personas por encima de cualquier otra cosa. Y lo primero que hicimos y lo primero que hemos hecho en estos últimos tiempos en esta crisis tan importante que ha habido este verano con respecto a los rescates que se han producido en el mar fue poner a disposición una instalación juvenil que teníamos, un albergue, sí, era una instalación juvenil que tenía actividades un mes al año en verano, ponerla a disposición de un centro de acogida temporal de inmigrantes. Y frente a eso hemos luchado con un discurso también. No solamente hemos puesto una instalación a disposición del Gobierno de España, no solamente han pasado más de 900 inmigrantes por este centro con la colaboración de Cruz Roja, sino que además lo hemos apoyado con un discurso, con un discurso claro, que es que las políticas sociales que se realizan desde la Administración son para todas las personas. Por tanto, no hay en esa falsa dicotomía entre los recursos que se emplean en un sitio y se le quitan a los otros. Es mentira, es mentira. Tiene un desagradable un desagradable debate el otro día en un pleno en el que gobiernos que durante 16 años del Partido Popular, y lo tengo que decir, no invirtieron nada en políticas sociales, cero, frente a un gobierno que lleva más de 500.000 euros al año, como es este de mi ciudad, en mínimos vitales, ayudas de renta básica, pago de luz, agua, butano, contingencias comunes, pagamos hasta los extradométicos. Hemos llegado a un acuerdo que presentamos ayer con Mérida Participa, que es Podemos, y con Izquierda Unida, los tres partidos, para poner en marcha una cantidad de ayudas transversales que afectan a todas las familias de la ciudad, tengan el problema que tengan. Por tanto, frente a aquellos que dicen que y utilizan esa dicotomía de recursos para uno que se le quitan a otros, es falso. Y ahí tenemos que ser muy contundentes. Tenemos que ser contundentes porque nos juzgamos básicamente la credibilidad. Yo solo quiero deciros que os encontráis en una región y en una ciudad que ha sabido ser respetuosa con todo el mundo. Siempre lo ha sido. Y yo espero y deseo que en este Congreso seáis capaces vosotros, confiamos, y yo personalmente lo hago, confiamos en los periodistas que seáis capaces de llevar adelante un discurso que nos haga mucho más humanos y fundamentalmente una cosa, que respeten los derechos humanos, que es algo que se está perdiendo. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.